y Él merece toda la gloria, toda la honra y toda, toda, toda la alabanza es un hermoso tiempo que Dios nos regala para exaltarle hermanos, para glorificarle para bendecir su nombre y estamos aquí oh Dios porque necesitamos de ti sin tu ayuda es imposible hacer las cosas tuyas sin la guianza de tu espíritu Dios no queremos hacer nada y por eso me pongo en tus manos suplicándote ayuda para cantarte alabanzas y para compartir tu palabra te suplico que hables a nuestras vidas como solo tú sabes hacerlo te suplico Dios que te derrames de una forma muy especial en cada corazón, en cada vida y que esta noche salves al que no te conoce salves al que está enfermo restaures al caído y que tu presencia se mueva levante su mano un momento por favor derrámate Señor sobre nosotros aleluya levante su mano un minuto levante su mano un minuto hoy estamos aquí con un propósito firme de alabar a tu nombre para sentirte cerca los problemas angustias temores y ansiedad no tienen lugar aquí porque Cristo ha vencido a la muerte y al mundo y al enemigo derrámate oh Señor sobre nosotros derrámate oh Señor sobre nosotros que queremos sentir oh Dios tu bendición hoy estamos aquí con un propósito firme de alabar a tu nombre para sentirte cerca los problemas angustias temores y ansiedad no tienen lugar aquí porque Cristo ha vencido a la muerte y al mundo y al enemigo quiero que levante conmigo tus manos derrámate oh Señor sobre nosotros derrámate oh Señor sobre nosotros que queremos sentir oh Dios tu bendición derrámate oh Señor sobre nosotros aleluya derrámate oh Señor sobre nosotros eso de que Dios culos tenemos que tener agua